Soriana, encontramos muchas ofertas. Ayer fue día de supermercado, así que les dejamos nuestro recorrido. Gracias por ver el video. A ver, ¿cuál quieres? ¿Esa? A ver, ¿qué es? Una peluquera. ¿Es una peluquera? Ok, vámonos. ¿Por qué yo estaba aquí? ¿Por qué yo estaba aquí? ¿Esta está hermosa? A ver, ¿cuál quieres vivir menos de una chela? Ay, qué bonito. A ver, mira, y aquí también hay espejito. Y también tiene un sartén. A ver. ¿Cuál te estás buscando? El rojito, pero no está. No. Ahí estaba. ¿No está? No. ¿Nos llevamos al rojito? Sí. Bueno. ¿Cuál? ¿Este? Mira, este de Barbie yo creo, ¿no? Barbie. ¿Cuál quieres? My Little Pony. ¿Cuál quieres ver?